Creo que es uno de los grandes temas también para los emprendedores es no crear el producto y después buscar a quién se lo vendo, sino indagar un poco el para quién. Y después de que tengo claro el para quién o ese sujeto de diseño, diseñar una propuesta de valor afín a ese nicho de mercado. Todo tiene un eje, ese eje es qué tiene de propio el paisa y el colombiano que lo hace tan único y que le gusta tanto al extranjero. Y una de las cosas que encontramos es que somos chicaneros. ¿Qué has evidenciado aquí distinto a retos en otras industrias? Y ha habido algún momento en el que hayas dicho, hijo de pucha, esto está muy bravo, venga que yo no sé si la industria de los gastrobar o del restaurante o bares es para todo el mundo. Eso es un tema, una pregunta bien bacana, porque yo creo que como en todos los negocios de hoy en día va más allá de los conceptos, va más allá de las ideas, va más allá de una buena carta, una buena decoración, el talento humano lo es todo. Bienvenidos a Negocios Cosmovisión, el podcast donde aceleramos los emprendimientos de la ciudad. Estamos felices en un espacio muy diferente, ustedes pensarán que estoy metido en la mitad del bosque, pero no, esto es un lugar muy muy especial que resalta nuestra cultura, nuestra tradición, pero llevándola a un concepto ganadorcísimo, un concepto completamente nuevo. Así que pues nada, los invitamos aquí a que vean este episodio en Chicanero Medallo, donde estaremos compartiendo con uno de los socios fundadores y con el chef ejecutivo de este lugar. Así que acompáñenos. Bueno, estamos aquí en Chicanero Medallo, correcto. Muy bien, muy bien, iba a decir Medellín, y me ayudé, me ayudé, me ayudé. Medallo aquí con Andrés Upegui, uno de los socios fundadores de este negocio tan espectacular. Ya vamos a entrar a hablar un poquito de esto. Bienvenidos todos a Negocios Cosmovisión, el podcast donde aceleramos las empresas, los proyectos, los emprendimientos de la ciudad de Medellín. Les digo que hemos visto unas cosas increíbles aquí, Andrés. Ya te vamos a presentar a ti también, pero nada, para contarles, quienes estén ahí emprendiendo, quienes estén ahí que quieran conectarse con CEOs, con personas bacanas, entender un poco de todo este mundo del emprendimiento como tal, anímense, cosmovisión.com, y ahí van a poder ver mucho contenido, interactuar con los proyectos e inspirarse sobre todo. Entonces, nada, ahora sí, bienvenido, o más bien me das la bienvenida. Bienvenido, bienvenido Esteban a Chicanero Medallo. Es un gusto tenerlos por acá, tener a toda la audiencia por acá, a través de esta ventanita, viendo este negocio que llevamos en el alma, se llama Chicanero Medallo. Oiga, Andrés, yo le digo una cosa, esto está muy bacán, está muy bien jalado, no lo conocía, ¿cierto? No soy tan de estar comiendo en la calle y todo ese rollo, pero me parece que está muy, muy, muy bien jalado el concepto, porque nos contás un poquito. Pero antes de eso, un poquito de vos. Bueno, mi nombre es Andrés Upegui, soy publicista de la Universidad Pontilicia Bolivariana, llevo trabajando en temas de mercadeo más de 25 años, digamos que mi principal negocio es el mundo de la publicidad y las agencias de publicidad, pero me picó este bicho de los restaurantes y de los gastrobares desde hace un tiempo, me acompaño de unos socios que tienen una vasta experiencia en el tema de gastrobares, también más de 20 años en el tema de restaurantes y gastrobares, y ha sido un tema súper bacano, pero digamos que mi formación es netamente mercadeo de publicidad, comunicación, padre de Valeria, esposo de Alejandra, que también es maquilladora de alimentos, entonces todo se va amalgamando un poco. Bacanísimo. Andrés, y entonces cuando deciden meterse en este proyecto de Chicanero, entonces los socios te dicen, venga Andrés, que si usted va a montar todo el concepto, toda la imagen, toda la marca, ¿cómo fue el tema? Es un proyecto y es un tema muy chévere porque es muy interdisciplinario, es un tema donde los socios de este negocio, cada uno tiene su especialidad, hay unos en la parte gastronómica, una chefe espectacular que es Natalia Acevedo, que trabaja con nuestro chefe ejecutivo José, que lo veremos más tardecito, está la parte financiera, administrativa, y todo el, digamos, el tejemaneje que tienen estos negocios, en cabeza de Felipe Caballero, que es otro de los socios, y está otros más desde la parte arquitectónica y espacial, digamos que fue un trabajo muy chévere porque, pues, y creo que es uno de los grandes temas también para los emprendedores, es no crear el producto y después buscar a quién se lo vendo, sino indagar un poco el para quién, y después de que tengo claro el para quién o ese sujeto de diseño, diseñar una propuesta de valor afín a ese nicho de mercado. Entonces, venga, ya que nos estamos metiendo en ese tema, me gusta mucho, Andrés, porque este man es emprendedor, se le ve ahí, esa vena emprendedora también lo soy, ahora te cuento un poquito de ese tema, pero entonces profundicemos sobre ese para quién, entonces cuando arrancan ustedes a conceptualizar esto, ¿qué fue lo que dijeron? Sí, yo creo que hay que entender el contexto de ciudad también, Medellín es una ciudad que viene creciendo en el tema de turismo fuertemente, nosotros tenemos otro emprendimiento que surgió hace tres años, que se llama Alquimista, que es otro bar, restaurante nuestro, ubicado en un edificio que tiene una alta rotación de personas en renta corta, y ahí nos dimos cuenta, pues, que era un modelo interesante, porque, pues, hay una masa crítica cautiva, y que necesitaban soluciones, no solamente de alimentación y de bebida, sino también con unas experiencias complementarias, entonces entramos con ese primer modelo, luego nos abrimos este hace apenas seis, siete meses, aquí en la zona de Provenza, y lo que hicimos fue entender que, pues, el turismo, como te decía, a nivel de contexto de ciudad, está creciendo, se esperan entre un millón y medio, más o menos, de personas para este año en Medellín de turistas, y esos turistas tienen muchos deseos, muchas necesidades de satisfacer experiencias de todo tipo, no solamente ir de paseo, o ver un, no sé, ir a Guatapé, ir a la Comuna 13, o conocer Provenza caminando lo que se ha vuelto un ícono, sino también tener experiencias gastronómicas, gastrobares, poder meterse en la cultura nuestra, y probar los sabores nuestros, y eso fue lo primero que entendimos, que había una oportunidad en el mercado del turismo, y que había que diseñar una propuesta de valor para ese público. Oíste, entonces, porque es muy interesante lo que ustedes están haciendo aquí, ahorita vamos a hablar de chicanero, y de todo ese rollo que a mí el juego de palabras me parece muy bacano, y del concepto, pero empecemos entonces como cuando ustedes dicen, venga, aquí está viniendo mucho turismo, venga, Provenza específicamente, y venga que nuestra propuesta va a estar basada sobre esa boda, a la, cierto, no voy a decir al plato paisa, pero sí, más bien a la comida típica, llamémoslo así, y cómo entonces empieza uno a pensar en un diferenciador desde ese punto de vista, porque es que la competencia está toda, total, ¿cierto? ¿Cómo empieza a pensar uno entonces, pero arranque por esto? Sí, exacto, tenemos nuestro guandolo. El guandolo con el que nos reciben aquí, hecho esta vaina espectacular en el Carmen, entonces, ¿cómo arranca uno? Porque es muy interesante eso desde... Darle forma. Darle forma y a decir, venga, que es que no vamos a montar otro restaurante, pues, express de chicharrón. Exacto, entonces cuando se tiene ese sujeto de diseño en el centro, que es ese público para el cual existimos, digamos, pues, que en estos negocios, lógicamente, el público local es muy importante, porque el extranjero o el turista te va a los sitios, que también frecuenta el local, pero hay que entender también que el turista, como tal, tiene las necesidades en tiempo, en sabores, en presentaciones, en decoración, en temáticas, y lo que llaman por ahí muchos de mercaderos, el tema de storytelling, cuál es la narrativa que va a tener el sitio. Entonces, estábamos pensando en todo eso, entonces, no es como separada la comida o la decoración, sino que todo tiene un eje, ese eje es qué tiene de propio el paisa y el colombiano que lo hace tan único y que le gusta tanto al extranjero, y una de las cosas que encontramos es que somos chicaneros, o sea, somos orgullosos de lo que somos, somos orgullosos de ser buenos anfitriones, somos orgullosos de los sabores que tenemos, entonces, cuando llega el turista, bien sea un turista nacional o un turista extranjero, pues lo primero que hacemos es sacarle las copitas bonitas, sacarlo mejor, sacarlo mejor, y los sabores, y los fríjoles de mi abuelita, y los patacones de mi tía, y ese tema de chicanear con lo que somos, se volvió como nuestro eje temático, y empieza a aparecer el tema, por ejemplo, de la biodiversidad, estamos en un sitio que la decoración es bien verde, donde hay un homenaje también a tener la mayor cantidad de reptiles del mundo, de anfibios, de no sé qué, de mariposas, de pájaros, y todo eso es cosas con las que sacamos pecho, entonces, digamos que el ADN de nuestro negocio, de este emprendimiento, es sacar pecho con lo que somos. Oye, estas muy, varias cosas de lo que estás diciendo para rescatar, pero empecemos con ese cuento de sacar pecho, eso tienes toda la razón, yo tengo una teoría, puede ser porque no somos una ciudad donde el turismo se ha caracterizado, no sé, hace 50, 100 años, esto es una vaina de los últimos 10, 15 años, por todas las situaciones que conocemos, pero entonces, como que, yo creo que de alguna forma, como paisas, decimos, venga, si esta persona de pronto está aquí uno o dos días, aprovechémosle y mostrémosle todo lo que hay, como para contagiarlo, para que quiera volver, y te digo, lo hace uno en el día a día, o sacas los dos, tres días que no tenés, para guiar al extranjero, para guiarlo, para guiarlo, para jardín, para Jerico, que no sé qué, vos les crees, yo no sé si en los otros países también pasa eso, yo creo que no, lo que uno entiende es que, bueno, si hay muy buenas experiencias de servicio en otros países, por supuesto, pero el tema de ese amor, esa pasión por ser anfitrión, creo que va muy bien en nuestra sangre, es cierto, el paisa, en su idiosincrasia, siempre ha sido un muy buen embajador, de los otros, apenas de que ha sido una comunidad, digamos, cerrada, muy cerrada, muy regionalista, pues también el tema de ser orgulloso es eso, lo que es decir, venga, yo le voy a mostrar mis paisajes, le voy a mostrar mi comida, le voy a abrir las puertas de mi casa, se va a sentar en mi sala, va a hablar con mi tía, es cierto, entonces se vuelve un tema un poco de abrir las puertas de ese lado íntimo, para dejar una muy buena impresión, y el resultado es que cuando la gente se va, ya el turista se va a su país de origen, o su ciudad de origen, dicen, estos paisas son hasta lo más desqueridos, pues es cierto, son muy amplios, son muy, y ahí el anécdota, pues de que uno le pregunta a un paisa la dirección, y no, venga, yo saco tiempo y lo llevo, venga, yo lo llevo, para que no se pierda, entonces digamos que eso es leer entre líneas, ese código cultural, para poder inspirar el negocio, muy interesante, muy interesante, ya nos contaste un poquito más de cómo llegaron, ya después y la inspiración, y terminan sacando pecho en todas estas cosas, pero otra cosa, para resaltar algo de lo que también mencionabas, entonces venga, es que somos el país más biodiverso, entonces tenemos la mayor cantidad de anfibios, de reptiles, de pájaros, etcétera, ahora bien, entonces, en parte me parece genial, porque es intentar a esa persona que viene dos días, cómo le muestro todas estas cosas, en tiempo limitado, es decir, vos lo dijiste ahorita, que es el plato de comida, finalmente no es hacer un plato de comida, pero cómo le complemento, a través de storytelling de la comida, que es que sepa que es que Colombia hace esto, esto y esto, ¿cierto? Porque pronto no va a poder irse para OPEX, o no va a poder irse para Cartagena, tiene dos días, aquí como le muestro, todo en una experiencia gastronómica. Claro, y de hecho, muchos de los turistas, sobre todo los del extranjero, porque recuerda, pues, que tenemos el turista nacional, el turista extranjero, el turista extranjero, tiene como sitio de partida, muchas veces, Medellín o Bogotá, para recorrer el resto de Colombia, entonces va a Cartagena, ya sé como una buena aposta cartagenera, pero viene a Medellín, y quiere unos buenos fríjoles, o un buen ajíaco, en Bogotá o en Medellín, y quiere tener los sabores, o sea, para él es muy importante, poder degustar lo que el local come, y le gusta tanto, lógicamente, en unas presentaciones, y con una forma de servirlo muy especial, que es la que también lo hace distinto. Bueno, ahorita entramos en el tema gastronómico puntual, ya sé que viene José, pero muy bacano, y se ponen ustedes la vara también muy alta, porque cuando yo estoy sacando pecho, escucha, hay que hacerlo muy bien, hay que hacerlo muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo curarse uno para hacer las cosas muy bien, y que de pronto con el tiempo, no sé, esto se vuelve el restaurante número uno de la ciudad, y uno como en ese momento dice, venga, que es que no le podemos bajar la calidad de los fríjoles, ¿cómo hace uno para tomar esas decisiones? Yo creo que es muy importante, y sobre todo en los negocios de gastrobares, o de restrobares, que es el término correcto, de tener estandarización, ¿cierto? O sea, una buena receta, toma tiempo sacarla por parte de unos chefs, que se han formado para eso, y es menester de todos los que estamos cuidar esa receta, que si tú vienes una vez, una segunda vez, una tercera vez, lo que probaste, te siga manteniendo ese sabor, esas características, eso por un lado, por otro lado, investigar y entender que no es mezclar por mezclar, sino que hay una esencia que se debe mantener, eso pues en el tema de cocina es bien importante, pero también, que la cocina es un componente muy importante, pero no lo es todo, o sea, se habla mucho del término de experiencia, de marketing de experiencia, que todo tiene que ser una experiencia, y la experiencia, y la experiencia, pero esa experiencia requiere un método, requiere entender cada uno de esos momentos de contacto, saber cómo vamos a abordar cada uno de esos momentos de contacto, y cómo vamos a enriquecer algunos de esos momentos de contacto, para hacerlos singulares, ¿cierto? Entendiendo bien las ocasiones de consumo del público, porque hay distintas vocaciones también, tú puedes ir a un restaurante, a celebrar, no sé, un aniversario, y piensas en un tipo de sitios para ir a celebrar aniversario, hay otros que piensan, yo quiero llevar a alguien, que está de turista a conocer, entonces lo llevas a ciertos sitios, o yo quiero ir a, no sé, a socializar con mi grupo de amigos, y hay otro tipo de negocios, entonces hay que entender muy bien para quién existes, y qué hacen en ese espacio. Muy bien, como dices tú, entender muy bien ese cliente a quien queremos atender, bueno, vamos a un pequeño corte comerciales, y ya regresamos. Bueno, es que este programa está buenísimo, porque ya nos acompaña el chef ejecutivo de Chicanero, él es José Restrepo, José, bienvenido a Negocios Cosmodición, y muchas gracias por recibirnos. Esteban, bienvenidos ustedes también acá a Chicanero, su casa. Gracias, hombre, ahora sí, vea, Andrés nos ha hablado maravillas, y que la comida, y que saqué pecho, y que no sé qué, y vea, de una vez para que estemos derechitos, pero vení, contanos un poquito antes de vos, hombre, y rematalo con Chicanero, y dónde estamos, y qué vamos a comer, todo. Claro que sí, bueno, yo soy José Restrepo, ya tengo 24 años en esta industria, un poquito de recorrido, he trabajado en hoteles, en clubes, y hace por ahí cuatro años estoy en lo que es restaurantes, y sector entretenimiento en la ciudad, y ya me vinculé hace poco a Chicanero, con muchas ganas de chicanear, porque como buen paisa, yo sí soy de acá, entonces a mí me encanta chicanear, hermano, y chicaneo con todo lo que puedo, y sé que la gastronomía es algo muy importante, y es lo que a mí me apasiona, entonces yo puedo chicanear con la gastronomía. Oíste, entonces cuando ustedes dicen, venga, que tenemos un restaurante que se llama Chicanero, ¿qué dijiste? Yo recibí la propuesta, y me vine para acá mismo a ojos cerrados, yo trabajaba en un hotel, y me ofrecieron y me vine para acá, porque la propuesta es muy innovadora, muy ganadora, quieren chicanear, y ya queremos chicanear, porque ya hago parte de Chicanero, queremos chicanear con la gastronomía antioqueña, y colombiana, entonces, es traer esos sabores autóctonos de nosotros, típicos de nosotros, de las abuelas, de las cocinas tradicionales, tráelos a un nivel más alto, es sacar cosas como el chicharrón, ahorita les voy a chicanear con ese plato, nosotros poder decir, vamos a sacar un ceviche de chicharrón, y no el ceviche tradicional que te comes en cualquier parte en Medellín, sino que yo voy a chicanear con un ceviche totalmente diferente, le hice una leche de tigre de maracuyá. Oíste, José, y cuando entonces a vos, porque es que la palabra invita, o sea, el chicanero invita, ¿eso de alguna forma es vía libre para que vos, siendo el chef de cabeza, pueda decir, como quien dice, puedo construir mis propias, o sea, mis propias recetas, puedo hacer mis propias cosas, claro, trayendo la tradición de la abuela, pero como que quien dice vía libre, para yo poder sollármela. Claro, es que chicanear con lo de nosotros, sería chicanear con frijoles y arepa, ¿cierto? Pero, si yo puedo chicanear, por ejemplo, con unos buñuelos de almohabana con chicharrón, o sea, las almohabanas de nosotros, ¿se imagina nosotros poniendo acá un bultico, como el de café, con unos buñuelitos de almohabana con chicharrón picadito adentro? Eso sería delicioso, entonces, qué bueno poder yo mezclar todos esos sabores, y a eso es lo que yo hago, ese es mi trabajo, es jugar con los sabores que tenemos, con las texturas, con los colores, y hacer maravillas a la mesa. Increíble, oíste, entonces llegaste y montaste una carta nueva, o le hiciste una curaduría, la carta existe, existente, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, primero revisamos la carta actual que tenemos, de hecho, estamos trabajando con esa carta en este momento, y tiene platos muy ricos, tiene platos deliciosos, pero queremos potencializar esos platos, y traer cosas nuevas, para seguir creciendo gastronómicamente, y poder seguir chicaneando, entonces vienen cosas nuevas, vienen tacos de arepa. Ven y explícame, ¿cómo así? Tacos de arepa, o sea, nosotros, un plato muy tradicional de nosotros, es la arepa, vos al desayuno, ¿qué comes? Arepa con mantequilla, huevitos y frijolitos, en muchas partes, o solo arepa, y por la noche arepa con quesito, entonces venga, ¿por qué no diseñamos unas tortillas, de arepa, de masa, de maíz blanco, delgaditas, y montamos unos tacos, con morcilla ahumada? Por Dios, ¿qué es eso que estás diciendo? Entonces, eso es como el sueño de cualquier colombiano, ¿no? Es como decirle, venga, venga chicanero, y venga que es que usted va a probar cosas que se come, del común, pero a otro nivel. Oíste, ¿alguna vez ha llegado aquí algún comensal, te ha llamado a la mesa? Me imagino que muchas veces te han llamado a la mesa, pero, ¿alguna frase, algo que recordés así, muy bonito, que alguien haya dicho sobre la gastronomía de este lugar? Es que usted sabe que, por ejemplo, Juanes, hizo una palabra muy típica. Qué chimba. Qué chimba la comida de chicanero. El extranjero viene, uy, qué chimba. Y uno, gracias, porque uno entiende que están dando, les está gustando lo que están probando. Entonces, sí, lo llama uno, uno conversa también con el cliente, uno sale mucho, pueden ver, este restaurante no es tan grande, nuestra cocina es semiabierta, tiene esa pérgola grande allá donde se ve todo. Aprovechamos los elementos que tenemos para hacer que la gente esté limpia, que el cocinero sea pulcro, y eso hace, llama mucho la atención también. Entonces, el extranjero o el local viene y dice, uy, padre, qué chimba tu comida. No, y aparte de eso, la experiencia, porque es que, te digo que, o sea, no sé qué nos van a traer ahorita o qué, pero es que cuando ves los detalles, o sea, el aburrador y la guacamaya y el jaguar y no sé qué, te sentís como metido, pues como si estuvieras intentando recrear, no intentando, recreando más bien como, como el Colombia a través de una mesa, ¿cierto? Entonces, es increíble poder, pues si lo digo yo, como llegando aquí, vos me imagino que con el día a día, uno irá perdiendo como ese, o como ese tema, porque, ¿cómo seguirse uno asombrando en el día a día, volviendo aquí y decir, venga, ¿cómo se hace eso? ¿A través de un plato nuevo? ¿Cuándo sacas un plato nuevo? ¿Un cóctel nuevo? ¿Cómo es eso? O sea, esto va muy de la mano de, ¿cómo son mis ventas? ¿Y cómo miro yo el futuro? ¿Y cómo quiero el futuro de mi restaurante? ¿Cierto? De esto depende mucho, cuando uno emprende y uno quiere montar un restaurante, uno, ¿qué platos son los más vendidos? ¿Qué platos no se vende? ¿Qué hago para este plato venderlo? No se está vendiendo, no pude hacer nada, entonces, venga, ¿cómo muevo ese inventario? Para no tener un montón de producto en inventario, sino que con un producto, hablemos del chicharrón, que es el más típico. Sí. ¿Cómo hago para... El más vendido aquí, el chicharrón. Sí, ¿cómo hago para sacarlo? En varias preparaciones, y entonces ese inventario, volverlo ganador en un montón de platos. Entonces, tengo el ceviche de chicharrón, que les voy a chicanear ahorita, tengo un calentado paisa para el desayuno, tengo una picada con lajas de chicharrón, entonces, ahí voy utilizando una sola materia prima en varios platos. Entonces, todos los días es un trabajo de estar, esto porque no se está vendiendo, venga, muchachos, véndanos, ofrezcámoslo más al público, saquémoslo adelante. Hay platos que uno dice, hermano, no luchemos más con él, ese plato se va de la carta. Definitivamente se va. Se va, pero entonces, venga, es porque ya se va, es porque hay otros cuatro o cinco que ya están en mente, o están ya en camino, listos para salir. ¿Y cómo es ese proceso de traer un plato nuevo a la mesa? ¿Es porque los comentarios que escuchamos de los clientes, de los consumidores, de los comensales, o es por alguna idea, o una narrativa que ya viene detrás de cámaras? ¿Cómo es ese proceso? O sea, primero es chicanear, entonces, ¿cómo puedo chicanear con otras cosas diferentes? Porque, claro, no puedo casarme solo con una carta, con 20 platos, sino que, venga, ¿cómo voy innovando? ¿Y cómo voy sacando cosas nuevas que sigan llamando la atención del público? Y, ven, vamos otra vez a chicanero, porque es que tienen este plato que lo quiero probar. Por ejemplo, quiero sacar un, yo tengo un arroz atollado. Sí. Muy del, del Caribe, del Chocó caribeño. Ok. ¿Cierto? Entonces, esa parte de Antioquia, Chocó, tenemos un arroz atollado con camarones, pero venga, si yo saco unos buñuelos o unos arancinis de ese arroz relleno con los mariscos o con carne de res como desmechada y hago unos buñuelos y los sirvo con un suero costeño con ají de las empanadas. ¿El plato más vendido del país? Puede ser. Entonces, es decir, innovando en ese tipo de productos y sacarlos para dar una mejor o mayor número de platos en carta. O sea, que nos reconozcan más porque siempre tenemos algo nuevo. Porque no nos quedamos en una, en una sola carta, sino queremos ir más adelante y mostrar cosas más ganadoras y más, que llaman más la atención. Espectacular. José, no, esto está increíble, de verdad que, gracias por recibirnos, qué experiencia, el local es impecable, la comida, yo creo, ¿te contás? Vamos a ver si de pronto nos toca alguna cosa más adelante. no, les van a tocar cosas muy chéveres. Pero, pero todo, todo tiene muy buena cara, todo tiene muy buena cara y, y la verdad que es una felicitación, porque uno dice una felicitación, muchas felicitaciones, no sé, pero es apostarle a hacer algo distinto, ¿cierto? No quedarse en el, sino, es correcto, la innovación, la innovación, la innovación y aquí nosotros en este programa hablamos mucho de, de innovar, de pensar distinto, de ir un paso más allá. Entonces, yo creo que ustedes lo están haciendo, así que, felicitaciones y que puedan seguir chicaneando con tanta cosa tan increíble que están haciendo aquí. No, y todo el mundo bienvenido acá a chicanero, eso no es solo restaurante para el hotel, porque estamos en un hotel, no, eso es para, para todo público, para local, extranjero, que vengan a chicanear, y que se vayan hablando de, de chicanero, porque, y fuimos a chicanear a chicanero, y van a probar algo muy chévere, o sea, yo les dije que les iba a sacar el ceviche, que es ganador, pero van a poner unas costillas con una barbecue de tamarindo picosa, delicioso, así unos montaditos de arepa con carne desmechada, que se van a chupar los dedos. Esperemoslo a ver, esperemoslo a ver, hombre José, muchas gracias, seguimos aquí, vamos a un pequeño corte comerciales, y ya regresamos. Ahí está Andrew, entonces, bueno, muy, muy, muy bacano el cuento, oiga, y riquísima la comida, ese José, la cual está ahí. Es que, se esfuerzan estos muchachos por chicanear. Sacar pecho, chicanear, ya sabe todo el mundo, y para quien no está viendo, que no es de acá, ya sabe que chicanear es sacar pecho, ¿cierto? Oíste, una pregunta Andrew, vos viniendo de ese mundo, de la publicidad, te has ido enamorando, del mundo de la gastronomía, Pau, sigue siendo algo, como completamente aparte, ¿cómo te involucras en el día a día, o solamente comer? No, no, si me he involucrado mucho, y le he cogido mucho cariño, ¿sabes por qué? Porque, todo el tiempo en mercadeo, uno está hablando del marketing de experiencias, uno está hablando, que entonces, experiencia olfativa, experiencia gustativa, sensorial, y aquí finalmente, la puedes llevar a cabo, o sea, cuando a ti te meten en un sitio, como este, y tú ves, el espacio que te habla, las texturas, la intención de la iluminación, la música, que en este momento la tenemos, pues, abajo, pero, tiene una intencionalidad la música, para el momento en el que estás, y te llega la comida y huele, y la ves, y te funciona el departamento de saliva, como diría mi suegra, entonces se vuelve un tema súper enriquecedor, si todo eso te sale muy bien, la experiencia va a ser memorable, gratamente memorable, y una experiencia gratamente memorable, es susceptible de repetirse, y eso es lo que buscamos. Bueno, ahora sí, pues, que yo me estoy muriendo de la intriga, oíste, Andrew, si chicanero fuese una persona, hay que ponerle pelo, uñas, todo ese rollo, que estudia, que no estudia, a dónde le gusta viajar, tirame, pues, todo con arquetipos, con toda la vaina. Esta está buena, esta buena, yo diría que si chicanero entera por esta puerta, y fuera una persona, sería, sería un hombre de unos 35 años, muy paisa, muy paisa, muy paisa, pero muy ciudadano del mundo también, es un paisa que ha viajado, que ha conocido, que ha visto los orgullosos, que son otros países también con lo que tienen, y dicen, nosotros también, o sea, que a veces, nos ha faltado como creernos el cuento, y pensamos que todo lo afuera es muchas veces mejor, pero no, este es un hombre de 35 años, que ha viajado, que cree en el tema, con un arquetipo del hombre cercano, si me lo pones en términos de arquetipos, es el, no es el cuidador, no es el guerrero, es el hombre cercano, el que habla de tú a tú, que es buen anfitrión, que te lleva, te trae, que va un poquito más, de lo que le piden siempre, creo que es esa millita extra, lo que tiene ese arquetipo, una persona, que no necesariamente es de Carriel y Alpargatas, porque ese es, digamos, parte de un tema que existe, es válido para alguna marca, la nuestra no, la nuestra tiene una reinvención también en ese código, donde, como te digo, es un paisa de mundo. Un paisa del mundo, a mí me gusta mucho esa definición, que Andrés le pone al tema, vení, hablando del mundo, ¿qué dicen los extranjeros? No voy a decir gringos, porque es otra, es otra pregunta bacana, y es gringo, es todo aquel que viene afuera, o gringo es el gringo. Ah no, para un paisa gringo siempre era, el extranjero siempre era un gringo, ¿cierto? Pero digamos que hoy en día, y las estadísticas lo muestran, es como el 84, algo por ciento, 80 y algo por ciento, de extranjeros, de Estados Unidos, del público que viene, o sea, que sí son la mayoría, pero vienen muchos de otros países, encantados con los sabores, les gustan las presentaciones para compartir, es el tema de, no te tienes que comer todo el plato completo, pues de una cosa que pronto no te va a gustar, sino esta picadita tiene un poquito de varias cosas, de sabores nuestros, en presentaciones pequeñas, y esa es la que les gusta para compartir, por ejemplo. Yo creo que eso es muy bueno, porque sobre todo con la comida paisa, es que es muy grande. Sí, muy grande las porciones. Y si quieres compartir, pues estás un día. Pues quieres probar, que a veces es decir, yo quiero, pero no sé si me va a gustar. Exacto. Entonces hay como unas, unos platos que te permiten ensayar gastronómicamente, o probar gastronómicamente, si te gusta o no lo que vas a comer. Total. Oíste, y no sé entonces, qué tanto estás metido vos en este tema también, pero viendo, digamos, la evolución, digamos, conceptual, las propuestas que se han venido presentando en Medellín, también en los últimos años, incluyendo a Chicanero, ¿hacia dónde crees que va este té? No, esto va muy rápido y va muy bien. Yo creo que, y lo analizamos el otro día en unas mesas, de trabajo con el tema turístico, hay mucho producto turístico, y todavía nos falta aprender de otras ciudades del mundo, donde el tema del turismo está muy estructurado en términos de ser una industria, que tiene toda una cadena productiva, donde está primero definir qué inventario de experiencias hay, después definir muy bien esos productos turísticos, cuáles tienen más posibilidad de éxito y cuáles no, o cuáles hay que mejorar, y después hacer la difusión de esos productos turísticos, ahí todavía tenemos mucha oportunidad. En el tema gastronómico cada vez hay más ofertas, yo me acuerdo que hasta hace unos años no encontrabas comida de otras partes del mundo, y aquí se atrevía a montarla, decía, y no sé si me va a ir bien, pero ya hoy encuentras de todo prácticamente, o sea, si caminas por Provenza, en menos de un kilómetro cuadrado encuentras prácticamente en todas partes del mundo comida, entonces yo creo que eso también ha enriquecido el talento que se está formando, creo que hay unas oportunidades grandes en el tema de bilingüismo, sobre todo para el personal y los colaboradores, o sea, que entiendan que tener esas capacidades de una segunda lengua va a ser muy importante para mantener el flujo de turismo y para tener mejores réditos para ello, incluso en propinas y en temas de atención, y en temas de creación de cosas, creo que falta desarrollar unas nuevas fusiones que se van a ir dando naturalmente, conforme vamos viajando y conociendo más también nosotros. Y conforme vamos teniendo más acceso a los páramos y a ese tipo de terreno, ¿cierto? Sí. Porque viste que hace poco estaban explorando pues el paramillo, y eso es algo que nunca se había podido dar por obvias razones, que ya también conocemos, pero muy interesante mientras vamos descubriendo más del territorio nacional, y eso, cómo también eso se va trayendo también a la mesa. Claro, vamos descubriendo un montón de cosas, porque hasta hoy nosotros como colombianos conocíamos una parte de Colombia, y digamos que nuestra misión también es poder mostrar un montón de cosas, que mucha gente no va a poder ir, lo que hablabas ahorita, el turista muchas veces no tiene el tiempo de desplazarse un día, y quedarse uno y dos veces, sino que quiere vivir en un solo día muchas experiencias, es como hacemos para que esas experiencias se puedan dar de manera más o menos similar, más o menos similar a lo que es real, pero recreando un poco también lo que tiene en el imaginario. Total. André, una pregunta, hablemos un poco de retos, cierto, vos viniendo, no nuevo ya, pero no es tu core este sector, ¿qué has evidenciado aquí distinto a retos en otras industrias? Y ha habido algún momento en el que hayas dicho, y fue, pucha, esto está muy bravo, venga, que yo no sé si la industria pues de los gastrobar o del restaurante bares, es para todo el mundo. Eso es un tema, una pregunta bien bacana, porque yo creo que como en todos los negocios de hoy en día, va más allá de los conceptos, va más allá de las ideas, va más allá de una buena carta, una buena decoración, el talento humano lo es todo, yo creo que ahí está en especial el reto para trabajar y es mayor formación del talento humano, mayor compromiso de nosotros como empresarios en transmitir conocimiento a esos colaboradores, de que haya unos planes de carrera, porque siento que la rotación es bastante alta, siento que ahí todavía tenemos una oportunidad de hacer proyectos donde se quieran comprometer las personas, especialmente los jóvenes y la gente con talento, que quieran aprender y formarse a este mundo, porque no lo vamos a negar, muchos de los que trabajan hoy en día en el sector de resto bares, son personas que están trabajando por tener un acceso para pagar sus estudios, o para progresar en la vida, pero no es su plan de carrera, yo pienso que la medida que logremos volverlo más un plan de carrera, que la gente vea que ahí puede aprender y después tener su propio negocio y hacer su spin-off de las cosas, de los negocios en los que estuvo, se va a volver interesante, creo que ahí está el reto, el talento humano. Ahorita hablabas de un tema y es del bilingüismo, ¿cómo están entonces ustedes, ustedes lo están incentivando aquí al interior, ya es un requisito a la hora de que alguien quiera entrar a trabajar con ustedes, ya sea en Chicanero o en otro de los restaurantes del grupo? Hoy en día no es un requisito, es más bien se incentiva a los que lo hablan, de hecho las personas de nuestro equipo que dominan una segunda lengua, específicamente el inglés que es universal, pues tienen unas bonificaciones por hacerlo, entonces eso también los incentiva a seguir aprendiendo, creo que finalmente el tema del inglés no es ni por cuánto te pagan, es un tema que es una llave que te abre puertas, ¿100%? pues en todo el mundo, acá o en Bogotá o en Cali o en Barranquilla o en Miami o en Dubái, saber inglés se vuelve clave, eso es muy importante. Vos lo dijiste ahorita y es que generas mucha más cercanía, mucha más empatía con ese cliente que llega y que seguramente no es el gringo, ¿cierto? porque el gringo también puede ser muy cómodo y decir, venga es que a mí solo hablen en inglés, no, pero si yo soy un francés-alemán también estoy esperando que cuando llegue a Colombia por lo menos contar con esa garantía de que quien me va a recibir o quien me va a hablar de la carta o me va a chicanear, me va a acar pecho, yo puedo entender. Eso es una, porque eso es muy hueso. Sí, la comunicación siempre va a ser o una barrera o una oportunidad también de tener anécdotas, porque también existe la otra cara de la moneda y es, yo no sé inglés, pero me hago entender y termina siendo una conversación hasta muy cómica, pues que se vuelve una anécdota de los dos, o sea, yo no he visto un paisa que no haya sido capaz de llevar a otro extranjero a algún sitio, él se hace entender, así sea pues con el celular, escribiendo, no sé qué, pero hay partes del servicio donde sí es clave que estén claros ciertos temas. Total, no, esta conversa está chéverísima, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Oiga, ahora sí, pues se llegó la, ¿cierto que se llegó Laura? Ya se comió ahoritica, le falta acabar de abrir ahí el apetito para algo muy especial, que nos traen aquí nuestros chicaneros, pues estrella y son dos cócteles de la casa, cócteles de autor, es otro tema importante que nosotros desarrollamos y es tener experiencias alrededor del servido, son rituales de servido, que además de ser muy bacanos para la fotito y para los videos, son parte también de lo que es el storytelling de los platos y los tragos. Hay que hacer una salvedad pues, esto aquí, estamos en horario familiar, entonces nada de alcohol, todo preparado especialmente para este momento. Tenemos aquí dos cócteles, uno se llama Don Pepe y el otro se llama el qué, Mono Titi, cierto, el Mono Titi me están pastelando por acá, entonces el Mono Titi y el Don Pepe, dos especies muy nuestras, aquí le pusieron a usted el Mono, pongámoslo para este ladito, Hágale pues, para probarlo, que también es un tema muy paisa, y lágale pues. Hágale pues, bueno vamos a probar el Mono entonces. Hágale, ahí me disculpa, esto es que no tiene alcohol. ¿Cómo era esto con alcohol? Pues te imaginas, oíste, buenísimo porque es que es como un jugo, o sea. Sí, hay una mezcla aquí de sabores tropicales también, entonces tiene banano y son sabores muy nuestros, que es otro tema, cuando entendemos al público nos damos cuenta que lo que quiere es experimentar, también sabores muy propios en las frutas exóticas, entonces la fruta exótica siempre es un ingrediente bienvenido acá. Y para nosotros la fruta es algo tan normal, se nos vuelve paisaje. Es un paisaje total, la gente es un banano y es muy normal, pero si uno supiera todo lo que un banano tiene que ser para llegar a Nueva York, por ejemplo. No, y no solamente para llegar, sino que es que llega y llega maluco. exacto. O sea, llega sabiendo la mitad. Sí, entonces acá tenemos las frutas frescas, ¿No se puede tocar? Varias, ya sí se puede tocar ahí, sí, sí, sí. Este aquí está entonces Don Pepe, también con, estos serán los hipopótamos tan de moda, ahorita y candoradal. Por la carretera, por la autopista, Medellín Bogotá, campantes, campantes, muy orondos, muy orondos. Pero, tengo una cosa, no nos vamos a meter en ese tema, pero, pero, pero yo creo que ya, de alguna forma, el hipopótamo se ha vuelto, como parte, de la idiosincrasia, sí, de la idiosincrasia, yo no quiero decirlo como que es nuestra esencia, no, 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 no lo es porque además es importante, claro, pero sí es parte del chiste del día, pero, pero es parte de todo lo que ha pasado y parte de la historia. Es que es muy anecdótico, pues uno decir, que acá es una de las pocas partes del mundo donde los hipopótamos andan, son campantes por las vías y no ha habido agresiones ni nada, hasta el momento afortunadamente, y que, y que, y que lo ves en las noticias, pues, caminando, desfilando, pues, la mitad de una vía. Total, oíste, y me encanta, y este monito, sí, tiene su cuento también, este, este está inspirado, pues, en el logotipo nuestro, que es un mono aullador, mono de la región del, del Darien, del Pacífico colombiano, y del Uruguayo, del Uruguayo, Chocuano también, donde, es una especie, que es bien propia, grita por la mañana durísimo, pelea con las gallinas por gritar, pues, que uno los ve hasta, hasta te vas para el suroeste, y todavía los ves, o sea, ya no tanto, pero, pero existen, y son bien lindos, entonces, este es en honor a ese, no, les digo, esto está increíble, oíste, y aparte de esto, entonces, combinado con, con esos platos, que estábamos comiendo ahorita, tan ricos, y me, y me dijeron una cosa, es verdad que vamos a probar, la especialidad de la cama, vamos a probar, aquí seguimos chinganeando, donde no se llene mucho, que enseguida, vamos a ver, de la mano, de nuestro, chef José, nuestro chef ejecutivo, un plato delicioso, que ya les presentará a él, que es el, el, el buque, insignia de la casa, para chinganear, pero entonces, tráiganlo, yo estoy listo, José, estamos listos hermano, aquí en manos suyas, mientras que llega José, pues sigamos tomando, un poquitico de sopa, hidratarnos, bueno, te digo que, no, delicioso, yo creo que, en este momento estamos con la, con el sabor de las frutas, tropical, ahora me imagino que, normalmente, que tragos le ponen a esto, los tragos, los tragos son diversos, digamos que hay unos, enfocados en mezcal, que otros tienen, biche del pacífico, hay varios tragos, que son propios, colombianos, y hay otros que son tragos, pues universales, pero la carta de cócteles, tienen unos clásicos, y unos que son de autor, ok, solo para este negocio, Vicentro, mientras llega José, algo que se me olvidó preguntarte, que, que me genera curiosidad, y es, vos donde te ves, en cinco, diez años, cada vez más metido en este mundo, abriéndote a otras industrias, yo creo que, yo la tengo más o menos clara, y es en el tema, del turismo receptivo, o sea, el tema del turismo, es, es un tema, que viene en crecimiento, como te decía, ahoritica, más temprano, en el otro bloque, es un tema, donde todavía, tenemos mucha oportunidad, de desarrollo de productos turísticos, hechos con, con rigurosidad, con método, bien elaborados, bien comercializados, e, incluso, trascender un poquitico, de, voy a hacer esto, voy a mostrar a la gente, y venga, cómo lo armo mejor, cómo lo voy a conocer mejor, es un tema de distribución, digital de producto turístico, que es súper interesante, también a trabajar, o sea, creo que aquí, tenemos que mirar en el espejo, otros países, que mueven millones de turistas también, pero lo manejan, como toda una industria, o sea, cómo es el tema, de la frecuencia de vuelos, cómo es el tema, de transfer, terrestres, cómo es el tema, de diseñar el producto turístico, cómo se lleva de la mano, al turoperador, toda la, toda la cadena completa, creo que ahí hay un nicho muy importante, de desarrollo económico, para el país, y para la ciudad, y el departamento, gigante, pues es que cuántos países, viven de eso en el mundo, o sea, y tenemos todo el potencial, o sea, acá tenemos, a menos de dos horas, todos los pisos térmicos, puedes ir a un páramo, puedes ir a la costa, puedes ir, o sea, es muy fácil, y la gente le encanta, y creo que el país, ya está llegando a eso, que tanto hemos soñado, total, así es, y ojalá sea así, pronto, y de forma responsable, que es lo más importante, oiga, empezó a oler bueno otra vez, ahí está el carboncito, es que una de las cosas, de la cocina, antioqueña, es que ese olorcito a carboncito, es el que también, nos ha convocado toda la vida, compartir entre amigos, en la familia, los sabores, las cocciones lentas, José, ¿cómo va a estar hombre? Bienvenido, yo le dije que les iba a chicanear, a ver pues, es el plato insignia de nosotros, Esteban hermano, a ver, ¿qué es eso José? cuéntenos, eso es un delicioso, ceviche de chicharrón, pero es que venimos, a nuestros antepasados, a lo autóctono de nosotros, es un ceviche, con chicharrón ahumado, entonces nosotros, tenemos un horno al carbón, especial, donde ahumamos nuestro chicharrón, donde hacemos los cortes, que probaron ahora, todas las cosas, que hacemos al horno, son hechas al carbón, a la tradición, de nuestras abuelas, a lo que, nosotros, queremos mostrar, en la cultura, chicanero, es chicanear, con las cosas de nosotros, entonces, mi abuela, hacía ahumados, y hacía de todo, y traímos acá, colación, un ahumado, un ceviche de chicharrón ahumado, no lo vas a ver, en ninguna parte, mucha cocción lenta José, donde queda muy suavecito adentro, nuestro chicharrón, lo ponemos en el horno, y está ahí, una hora y media, dos horas, ahumándose, entonces tiene, una jugosidad, y tiene unos sabores, a uno, a carbón, a la abuela, a la finca, al campo, pero, resaltamos muchas cosas, le echamos una leche de tigre, de maracuyá, no, esto está más bueno, tiene un mango acevichado, con tajín, tiene unas láminas, de mango, finitas, con cebollita en plumas, y tiene tajín, para realzar esos sabores, entonces, yo les dije que les iba a chicanear, y este plato, para mí, es el que, con el que chicaneamos siempre, es el chicanero, es el chicanero, chicanero, vamos a hacer magia, vamos a aparecer los cubiertos, como por algo, no, no, tengo una cosa, yo prefiero, entrarle con la mano, pero claro, entrele con la mano, por aquí ya, para los que están un poco más, más gourmet, a ver, José, José me corrige, sí, pero la comida con la mano, sabe mejor, a ver María, eso, los orientales nos llevan años, en ese cuento, comiendo su chico en la mano, y nosotros todavía con palito, exactamente, nosotros pegamos el palito, creyendo para el japonés, y todo lo contrario, vamos a darle pejos, y vamos a probar, eso es lo más delicioso que hay acá, está vivo, lo perdieron, ese sabor a humo, esa mezcla de sabores con la maracuyá, es una combinación perfecta, y no estamos dejando nuestro producto insignia, el chicharrón, hermano, nosotros acá en Antioquia, para nosotros el chicharrón es sagrado, lo tenemos en todas las preparaciones, fríjoles con chicharrón, y acá, en chicanero, no podemos dejarlo, y tenemos nuestro ceviche de chicharrón, de una manera diferente, un diferenciador, como les comentaba ahora, nuestra gastronomía es autóctona, pero con elevada a lo, a lo tradicional, no a lo tradicional, sino a lo que ya está pidiendo el mercado, cosas mucho más gourmet, más ricas, presentaciones únicas, exactamente, pero está bueno, muy rico, entonces uno le pone un poquito de mango encima, ok, le puedes poner manguito, ahí cebolla, un pimentoncito, con cebollita, entonces se vuelve un tema, tenemos una salsita aquí, José, ¿qué es? ¿Esa es la maracuyá? Maracuyá, no, la leche de tigre, ¿verdad? que le traje, y esos son unos punticos de mostaza, para darle un poquitico de color a nuestro plato, eso combina muy bien con el ceviche de chicharrón, delicioso, eso es uno de los platos, por ahí también está un tema súper interesante, que es tacos de arepa con morcilla ahumada, por ejemplo, imagínate eso, un taco de arepa, un taco de arepa con morcilla ahumada, eso es llevar lo nuestro a otro nivel, pero tapo, es muy bueno, uno coge la arepa, la hace en una delgadita, la hace muy delgadita, es correcto, va a ser el taquito, o sea que, que queremos, pero sabe a taco, sabe a arepa, sabe a arepa con chicharrón, o sea que queremos mostrarnos, con nuestra cultura chicanero gastronómica, nosotros queremos resaltar, esos sabores únicos de nosotros, pero como le llego yo a un, a un comensal, con una arepa, y encima una morcilla, yo en mi casa me la como, y es muy rica, pero venga, porque no montamos unos tacos de arepa, cuando yo di la propuesta de tacos de arepa, pero la tortilla, que es, es maíz, nuestra arepa, pasada hecha de qué, de maíz, claro, entonces, saquemos a relucir, esos sabores de nosotros, ese sabor antioqueño de nosotros, y volvamos lo más gourmet, unos tacos de arepa, entonces tenemos tacos de arepa con morcilla, tenemos unos tacos de arepa con desmechada, que es la tradicional carne desmechada, que nos hacía la mamá en la casa, con un gallito, entonces es resaltar esos sabores, pero llevarlos a, a un nivel mucho más alto, donde podemos mostrar, nuestro producto, antioqueño, nuestro producto, autóctono, con sabores propios, pero mucho más gourmet, entonces decir al comensal, venga, venga chicanero, y cómase las cosas ricas de la casa, pero de otro nivel. Bueno, por aquí estaremos definitivamente, José, muchas gracias, con muchos extranjeros, con muchos otros colombianos, también, con locales, que puedan probar y sacar pecho con esto, es que uno no sabe, es que uno no conoce tanto, no conoce, hay que familiarizarse, hay que entender un poquito, y también ver cómo lo potenciamos, cómo le sacamos el mayor provecho, y lo conectamos, vea, un taco de arepa, yo no me había pensado en eso, vea la presentación de chicharrón, normalmente, yo come el chicharróncito, encuito y chiquitico, hombre. Hay muchas formas de consumir lo nuestro, muchas formas de chicanear, con lo que tenemos en este país, y esta es una muy importante, que esperamos que todos la acojan, como propia, y que podamos verlos por acá, y atenderlos con mucho orgullo, como buenos anfitriones. Muchas gracias, bueno, de nuevo, recuerden, nos despedimos ya de este gran programa, por aquí, los esperamos en Chicanero, en Provenza, para que se animen, para que traigan los amigos, los primos, los tíos, la gente que viene afuera, y nada, recuerden, vayan a cosmovisión.com, allí podrán interactuar, con los empresarios, con los emprendimientos, con todas estas personas, que nos abren sus puertas, todos los días, para que este programa, les pueda llegar a ustedes, para que ustedes puedan seguir aprendiendo, y para que podamos seguir creciendo juntos, así que recuerden, Negocios Cosmovisión, el podcast donde aceleramos los emprendimientos de la ciudad, nos vemos en una próxima edición, y muchas gracias.